Activa de Por Puebla 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 sobre el que construiremos las pueblas generales. Yo también quiero aprovechar la ocasión para presentar una iniciativa, porque ha habido un cuestionamiento sobre los artículos 73 y 76 de la ley de ingresos del Estado. No sé si por desconocimiento, por mala fe, algunas personas han querido atribuirle a esta legislatura o a este gobernador el haber creado un cantado de transparencia. Cuando esa ley de ingresos viene del 2008 y se aprobó de la misma forma en el 2009 y en el 2010, esas voces no hicieron ningún comentario al respecto. Y por eso, para evitar empañar este día tan importante, en donde estamos celebrando que Puebla pase de tener la ley número 27 del país a tener la cuarta mejor ley del país, he decidido presentar esta iniciativa de reforma a los artículos 73 y 76 de la ley de ingresos del Estado y me permito hacer entrega de esta iniciativa al presidente. Estoy seguro que con la misma disposición y voluntad que los diputados y diputadas aprobaron la ley de transparencia, podemos hacer esta modificación que, entre otras cosas, reduce el costo de las hojas, de las copias, de 80 a 20 pesos, entendiendo que este es un asunto que se podría haber litigado porque hay estados como Quintana Roo que cobran 100 pesos por hoja, porque tenemos un estudio actual que muestra que el costo para el gobierno de proporcionar ese servicio es de 45 pesos. Sin embargo, creo que también es importante mostrar voluntad política. Gracias.